La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Amén. 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 Non seguirai la maggioranza per agire male e non porterai in processo così da stare con la maggioranza per ledere il diritto. Non favorirai nemmeno il debole nel suo processo. Cuando encontrarás el buey del tuyo enemigo o el suyo asino disperso, él le podrás recondar. Cuando verás el asino del tuyo enemigo a cacarse bajo el carico, no abandonarlo a sí mismo. Mettiti con él a scioglierlo del carico. No ledere el derecho del tuyo pobre en su proceso. Te iré lontando de la palabra mezonera. No hacer morir el inocente y el giusto, porque yo no asojo el culpable. No accederá los donos, porque el dono acceca que ha los ojos abiertos y perverte también las palabras de los giustos. No oprimirá el forestero. También ustedes conocen la vida del forestero, porque ustedes fueron foresteros en la tierra de Egipto. Yudicate genio et pupilo, un milen med pauperem justificate. Pregítile pauperem, ete genu de manu peror isciberate. Pregítile pauperem, y de la tierra de la tierra. Dei tratati su Giovanni di Sant'Agostino Vescovo. Y llegó una mujer, figura de la Iglesia, no todavía justificada, pero ahora mismo en el punto de serlo. Y este es el tema de la conversión. Viene sin saber, encuentra Jesús que inicia el discurso con ella. Vemos por qué viene una mujer de Samaria a atingir agua. Los samaritanos no vinieron al pueblo judío, eran, infá, de los extranjeros. Es significativo el hecho que esta mujer, la cual era figura de la Iglesia, provenía de un pueblo extranjero. La Iglesia, infá, era venida de los paganos que, para los judíos, eran extranjeros. Riconoscemos en ella y en ella agradecemos Dios por nosotros. La Iglesia era una figura, no la verdad, porque también ella, primero, representó la figura para diventarse en seguimiento verdad. Infá, creíte en Lui que voleva hacer de ella la nuestra figura. Viene, entonces, a atingir agua. Era simplemente venida a atingir agua, como solía no hacer uomini y mujeres. Jesús le dice, dame de beber. I suoi discepoli, infá, eran andados en la ciudad a far provvista de cibes. Pero la samaritana le dice, como tú, que eres judeo, chiedes de beber a mí, que soy una dona samaritana. I judei, infá, no mantengono buenas relaciones con los samaritani. Vedete cómo eran los extranjeros entre ellos. Los judíos no usaban ni los recipientes de los samaritana. Y, como la señora portaba con sí la broca con la que atingiría el agua, se miravilló que un judío le preguntase de beber, cosa que los judíos no querían nunca hacer. Pero el que preguntaba de beber, había sed de la fe de la samaritana. Ascolta ahora, ¿qué es el que preguntaba de beber? Jesús le respondió. Si conocesse el don de Dios, ¿qué es el que te dice, dame de beber? Tú estés le habrías preguntado, y él te habría dado agua viva. Es el que preguntaba de beber y promete de disetar. Es necesario como uno que espera de recibir, y abunda como quien es en grado de saziar. Si conocesse el don de Dios, el don de Dios es el Espíritu Santo. Pero Jesús habla a la dona en manera aún velada, y a poco a poco se abre una vía al cuore de Él. Forse ya la instruísse. ¿Qué es el que más dulce y más afectuoso de esta sortación? Si conocesse el don de Dios, ¿qué es el que te dice, dame de beber? ¿Qué es el que más dulce y más afectuoso de la vida? ¿Qué es el que más dulce y más afectuoso de los que se sassaron de la abundancia de tu casa? ¿Prometeva una cierta abundancia y saciedad del Espíritu Santo, pero no comprendeva todavía, y no comprendiendo qué respondeaba? La dona le dice, Señor, dame de esta agua, porque no haya más sete y no continúe a venir aquí a atingirle agua. El bisogno la consigueva la fatica, pero la suya debolezza no se andaba volentieri. O, si avesse sentido, Veníte a mí, vos todos que siete afaticados y oppressos, y yo vi restauraré. Infatti, Jesús diceva esto, porque no se podía más afaticar, pero la dona no entendía todavía. Ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!